Música Esta mañana hemos realizado el chequeo anual de los flamencos en Loro Parque. Música Para ello previamente el equipo de aves de Loro Parque los ha estabulado en un recinto más pequeño para que sea más fácil su captura. Música Música En este proceso el primer paso que realizamos es la lectura de su microchip. Necesitamos saber la identificación del animal para mirar en su historial para ver si previamente ha tenido algún tipo de problemas y tenerlo en cuenta en este examen físico. Música Durante este examen físico prestamos especial atención en partes claves del animal como pueden ser sus patas. Música Música Las articulaciones tanto de alas como de las propias patas. Música Música Sus mucosas, los ojos. Música Música Y además tomamos sangre para nuestro laboratorio hacer un examen más minucioso. Música Como estos animales se alimentan sumergiendo el pico a veces se le acumula suciedad. También aprovechamos este chequeo físico para limpiarlo. Música Los chequeos periódicos de nuestros grupos de animales en Loro Parque son muy importantes, ya que con esto podemos prevenir la aparición de cualquier enfermedad y adelantarnos en su diagnóstico. Música 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 Música